Nosotros nos vamos a sentar, nos vamos a poner cómodos Mientras usted nos cuenta, ¿eh? Buenos días, ¿cómo están? Pero qué lindo encontrarlos a todos Porque hoy es un día especial, ¿saben por qué? Porque hoy es feriado Claro Porque hoy es feriado Hoy hace 125 años de... ¿Cuánto? La creación de la Noche de Nostalgia ¿Qué? ¿Qué? No ¿Cuántos años? Por parte de La Valleja, creo que fue la que... ¿De La Valleja? Que era... La Valleja es el dueño de una radio en aquel momento Radio Minas ¿Qué cosa? Y ahí fue que inventó La Noche de Nostalgia Junto a Artigas y Cerratea No En la institución del año 13 ella venía Bueno, a hacer una noche con bola de espejo Y ahí empezó ¡Monte! ¿Qué hizo más? No, bueno, es que La Noche, La Noche estuvo muy concurrida ¿Qué dice? Hoy cumple la señora del pato Y otra canción para ella Cuando yo me muera No quiero llanto ni pena Yo quiero que se me vele bailando una tija plena Y si yo me muero tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar a la que muera Yo quiero a la gente Que me vele yo Que me vele rojo Que me tira mis suegros Y quiero una tumba Con chino de arroz Con chino de grasa Con todo el melón ¿Por qué? Porque la vida Es siempre feliz Y quiero morirme Con mi amor de ti Pero con mi no tinta y pan Pero con mi no tinto Pero con mi no tinta y pan 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 Hay más sanguchitos hoy que ñoqui Hay más sanguchitos que ñoqui Son todos sanguchitos Pero hoy es feriado No quedó nadie en la ciudad Pasé por la intendencia y no estaba ni el David Monte, pero el sanguchito sería mañana Hoy es feriado Hoy es feriado, mañana el sanguchito Mañana sería el sanguchito Mañana, yo lo que tengo estoy No le reproches Yo soy un bamboleo Bamboleo Bueno, ahora sí La cosa del fútbol tiene 20 días La empresa que ya tenía los derechos de la camiseta Para igualar la propuesta de Nike 20 días Tómalo o déjalo Perdón, ¿usted le está copiando el titular a Ovation? ¿A quién? A Ovation Sí, sí, sí Estoy informando que es mi trabajo Soy un periodista Máximo Goñi Hablando del tema de Tenfield y todo Máximo Goñi pide a psicólogos Que investiguen por qué la gente rechaza tanto a Tenfield Dice que es un caso para que lo estudien los psicólogos Que el rechazo de la gente a... ¿Se precisa psicólogo para eso? Hay que ser... Hay que ser... Hay que ser... Itamuzú Bueno, sacaron a la directora de movilidad de la intendencia Tabaco Y pusieron a Itamuzú ¿Sabés quién fue el presidente? Tabaré Vázquez No creo que Tabaco sea adecuada para el tema movilidad Mejor vamos a poner a Itamuzú Que por lo menos es bailarín No Era otro Es Murguista Yo pensé que era porque es hincha de los Diablos El director de la UNACB es Murguista Los Diablos Verdes y está saliendo de la trasnochada ahora Pero aparte con los líos con Philip Morris La otra iba... ¿Eh? Con los líos con Philip Morris Tabaco ¡Claro! 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 ¡Ay! ¡Claro! Bueno, ese fue el chiste que intenté hacer ¿Viste? Fíjate ¡Este! Se ve que no se entendió Se ve que no se entendió ¡Este! Es la edad también ¿Viste? Que hay cierta edad Mujica tendrá un programa de televisión quinquenal en la Dolce Vele ¡No! ¡En Alemania! Va a tener un programa de televisión ¡No! ¡Mirá! ¡Ay! Los alemanes tienen diversión asegurada ¡Oh! ¡Oh! Dice que lo van a traducir a 30 idiomas ¡30 idiomas! Imaginate el traductor se vuelve a imaginar ¿Cómo? Dice ¿Cómo traduzco todo esto? ¿Jabón de olor? ¿Cómo lo traduzco? Dice ¡Este! ¡No! Perdón, perdón ¿Cómo que lo pizará Volkswagen? ¿No? Que le dan un Fucca nuevo ¿Este? Bueno ¿Cómo sería el perotá en alemán? En alemán ¡Perotá! Fica dijo No entiendo nada de lo que me hablan Pero estoy practicando A ver Zampavoyen Frank Frutter Las Pindongensen Empezó a platicar Ambientalistas de Guayabachú Analizan volver a cortar los puentes por la nueva planta ¡No! ¡Estas ambientalistas pudren! ¡Todos los ambientalistas! ¡Todo! ¡Sí me tienen todo! Maduro pone generales a controlar el arroz y los fideos ¡Te quiero matar! Maduro pone generales a controlar el arroz y los fideos Yo me quiero Con el único que habla Delci Rodríguez Que es la canciller venezolana Con el único que habla del Mercosur es con Nino Bola Con el único Por eso es Nino Bola Está Nino Bola Cada vez más Lo llama cada dos minutos Nadie Lo demás no la atiende Los brasileros se le esconden en el baño Los paraguayos El único que la atiende es Nino Bola Y ayer cuando lo llamó Él se puso a reír Estaba en una entrevista y no la atendió Dice Con el único que habla es conmigo Dice Lo demás la hacen bullying a Delci Hayan un planeta que puede ser habitable muy cerca de la Tierra Está a... Uh... Está a cuatro años luz No, con el precio que está la luz no vamos a ir nunca Y con el precio del boleto menos Will Smith ¿Saben quién es, no? Sí Tremendo actor Es un hombre negro Parece que... Parece que viste como es la mano, ¿no? ¿Qué pasó? Este... Salió con un amigo de él Estuvo... Hizo... Hizo la porquería Con un amigo de él Hizo el acto Y parece que fue descubierto por una foto ¿Me entendés? Y parece que para que se calle el amigo Le dio dos lucas verdes Ajá Yo me callo el resto de mi vida Por dos lucas verdes No hablo hasta que me lleve Martinelli No hablo Chile investiga fallas El lote de un millón setecientos mil condones chinos Tras emitir alertas sanitarias Todos venían todos pinchados ¿Sabés? Así empezaron los chinos, sabía vos Con una partida de... De preservativo Ahora el que venía un millón setecientos mil Ese sí que se forró, ¿eh? Muy bien Muy bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Incómodo! Incómodo Agustín Casanova El de Grupo Marama Mar, 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 Mar Marama Este... Sí, Marman Este... El de Marman Que estaba bailando con Tinelli El Agustino, el chiquito, el simpático Este... Fue acosado por una señora mayor en un hotel Estaba en el hotel Tomando el desayuno No sé qué Vino la señora Que era la gerenta del hotel Dice, ¿cómo andá? No sé qué Ja, ja, ja Él empezó a hablar Sesenta pirulos la señora Lo que pasa es que él había dicho ¿Eh? Él había dicho públicamente Que le gustaban las mujeres grandes Y ella le dijo ¿Así que te gustan las mujeres grandes? Ja, ja, ja Y ahí ya... Es como el Héctor El Héctor... El Héctor sabe cómo le dicen, ¿no? Médico, geriatra, atende a la vieja ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Sí! ¡Guisiamate! ¿Qué es esto? ¡Ah! Mirá ¿Y eso? Porque es el día que se vende más ropa interior La noche de los... Este me lo... ¿Y eso te lo regalaron? Ayer y estuve con... Estuve con acá, con gente del canal Después les cuento... ¡Ah! De arriba, gente de arriba Este... Mentira La afición de uno... El Chapo Guzmán es adicto al Viagra ¿Qué noticia? ¿Qué me importa? A mí, Dios mío Testigos cuentan cómo fue en última... Por eso consumí a Viagra todo el día Para tener el sexo No sé, no me parece tan grave Los hombres... Claro, los hombres a esa edad Tienen que usar eso, ¿no, Pato? ¿Vos qué decís? ¿Eh? ¿Qué tendrás en el bolsillo, chico, Pato? ¿Eh? Chao Me voy al taxi Bueno, un ratito tenemos al taxi Con nuestros invitados y con Montelongo Ahora no...